Con un besito se me alegra el corazón De tu boquita tu sonrisa me agradó Esos ojitos tan bonitos me decían Que yo era el hombre que esperabas en tu vida Cuando te miro por vez primera Me deslumbraste, fuiste muy sincera Mi corazón luego y luego alborotaste Ahora te juro no sé qué hacer por olvidarte Y te metiste aquí en mi pecho y te quedaste bien clavada Como cuando alguien te da una puñalada Yo como un loco estoy sufriendo por tu alma Pero te juro que tú también sientes lo mismo tu mirada Lo dices todo porque te quedas callada Lo más hermoso de mi vida Que eres lo que yo esperaba Cuando te miro por vez primera Me deslumbraste, fuiste muy sincera Mi corazón luego y luego alborotaste Ahora te juro no sé qué hacer por olvidarte Y te metiste aquí en mi pecho y te quedaste bien clavada Como cuando alguien te da una puñalada Yo como un loco estoy sufriendo por tu alma Pero te juro que tú también sientes lo mismo tu mirada Lo dices todo porque te quedas callada Lo más hermoso de mi vida Que eres lo que yo esperaba